El primer ayuntamiento de la ciudad de Tijuana, también fue jefe de reglamentos, diferentes cargos. El licenciado Mario Martínez, que ha ocupado diferentes cargos a nivel local y nacional, a nivel estatal también, fue contralor del Estado, fue contralor, fue director nacional de frecordiales nacionales, secretario de ayuntamiento, etc. Nos acompaña también nuestra compañera Sandra Hernández, intensa participante también del Partido de Opción Nacional. Nos acompaña también don Nicolás Reyes, bienvenido compañero y también el compañero Gustavo López, por ahí han dado también Carlos Placente. Bienvenido Gustavo, muchas gracias a todos. Queremos pedirle al licenciado Gustavo Alemán que nos haga favor, pues de hacer una breve reseña en términos generales del documento que estaremos entregando este mismo día a la Convención Permanente del Comité Ejecutivo Nacional. Ahorita le damos unas explicaciones al respecto. Muy buenos días señores. Estamos en condición, en atención a la reciente solicitud que hicimos de la disolución del Comité Directivo Estatal del Partido de Opción Nacional de presentar ante la Comisión Permanente Nacional del Comité Ejecutivo Nacional la disolución del Comité Directivo Estatal, en atención a que no se han cumplido los fines que establecen nuestros estatutos y nuestros reglamentos de los organismos internos del Partido de Opción Nacional. Entre otros, el presidente Luis, José Luis Obando Patrón, ha omitido una serie de obligaciones que constituyen los estatutos tales como el presentar informes, el supervisar las asambleas que no se han realizado en los municipios y él ha soslayado la celebración y aparte ha cerrado totalmente los canales de comunicación que teníamos hacia el Comité Directivo Estatal. De tal suerte que esto nos lleva a que a lo interno del partido revisemos esto y pidamos en los términos de los estatutos la disolución del Comité Directivo Estatal, mismo acuerdo que hemos tomado y que el día de hoy será peticionado. Muchas gracias. Vamos a leer un manifiesto, le vamos a entregar el documento que estaremos entregando al Comité Ejecutivo Nacional, donde vienen los puntos que grosso modo nos explicó ahorita nuestro compañero el licenciado Ademán, pero hay un manifiesto que acompaña este documento que le vamos a pedir de favor al licenciado Sócrates Bastida nos haga favor de leer. Gracias, buenos días y gracias por su tiempo. El documento dice, va dirigido al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, al Comité Directivo Estatal del PAN y al Comité Directivo Municipal del PAN y a la Opinión Pública. Dice el documento, en relación a la solicitud que de diversas formas hemos realizado un grupo cada vez más grande de panistas a razón de que nuestro partido, por medio de sus diligencias, asuman su responsabilidad del mal manejo que del mismo se ha realizado. Informamos lo siguiente. Uno, el proceso de renovación de la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional se encuentra en proceso y hacemos votos porque se realice dentro del marco democrático que hemos peticionado retomar para todos los procesos internos. Hemos hecho llegar nuestras peticiones por escrito a las instancias del partido y no hemos recibido respuestas, sobre todo a nivel local, que es donde corresponde. Tres, el día de hoy estaremos entregando en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PAN con atención a la Comisión Permanente del Partido, un documento fundado en los estatutos del partido registrados a su vez en el Instituto Nacional Electoral, mediante el cual realizamos las siguientes solicitudes. A. La disolución del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional en Baja California. B. La designación de una comisión directiva provisional estatal en los términos previstos en los estatutos del Partido de Acción Nacional. B. Punto cuatro, cada una de estas peticiones se encuentra fundada y motivada en los estatutos del propio partido y en hechos que acreditamos en el oficio. B. Cinco, el énfasis del documento se centra en una serie de faltas y omisiones que han originado que el PAN en Baja California se encuentra en el momento más crítico de su historia, desde que arribó al poder en el Estado hace veintinueve años. B. Seis, a partir de este momento y hasta recibir respuesta a nuestras peticiones, procedemos a desconocer a la dirigencia estatal por incumplimiento al órgano interno reglamentario, a los principios de doctrina de nuestro partido y a la confianza depositada en la dirigencia por parte de la membresía del mismo. Este desconocimiento implica la no aceptación de cualquier disposición que la dirigencia en cuestión evita. B. Siete, la Comisión Directiva Provisional Estatal deberá ser instalada a la brevedad y se le otorgará un máximo de 180 días para convocar a elecciones para una nueva dirigencia estatal. B. Ocho, a lo largo de este proceso iniciado hace varias semanas, hemos recibido muchas adhesiones voluntarias de miembros activos y las manifestaciones de apoyo de otros que han decidido permanecer en el anonimato, así como el conocimiento de otros grupos que se identifican con nuestras peticiones. B. A todos ellos les agradecemos su intención y esfuerzo y les recordamos que nuestro partido fue fundado a por fundamento de un compromiso por nuestros principios y nuestro país, caracterizado por una actividad política permanente, plasmados en el nombre de nuestro Instituto Político, Acción Nacional. B. Fuimos llamados a la acción, no a la pasividad. B. Fuimos convocados a participar, no a expectar. B. Hemos sido exhortados a la libertad y a la expresión valiente y firme de nuestras convicciones. B. Y de ello, tenemos ejemplos de vida de nuestros fundadores, quienes no se quedaron en los discursos, sino que se orientaron en la acción. B. Es hora de honrar ese enorme legado de congruencia y de lucha permanente y de unirse con las mejores causas de nuestro partido y nuestro país. B. Nadie, por poco representativo que pudiera sentirse, será ajeno a la corresponsabilidad de los hechos futuros que impliquen el devenir del partido y su aportación a la vida democrática del país. B. Es tiempo de actuar o asumir las consecuencias en un estado de conciencia. B. Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. B. Este es un resumen del documento que comentó el maestro César, será entregado en el Comité Ejecutivo Nacional el día de hoy. B. Muchas gracias. B. Sí, es un resumen porque el documento contempla diferentes articulados que tienen que ver con los estatutos y fundamentaciones técnico-legales, que sería tal vez un poquito elaborado de leer todo el documento, que consta de bastantes hojas también. B. Pero quedamos a sus órdenes por cualquier duda o pregunta que pudieran tener. B. Con mucho gusto, estamos a su disposición para poder ampliar la información aquí vertida. B. César, además de lo que es un empleo, un pedidor que está pidiendo, ¿qué acciones van a tomar este grupo de estadísticas? B. Bueno, en primer lugar, el desconocimiento de la diligencia implica en que cualquier disposición que ésta realice, nosotros nos mantendremos ajena y formaremos ciertamente una posición crítica de todo aquello con el que nos estamos de acuerdo. B. Entonces, de momento, estamos esperando, esperaremos que la Comisión Permanente dé contestación al documento que le estamos presentando, pero hasta que esto suceda, nosotros nos mantenemos desconociendo a la directiva estatal. B. Yo quiero preguntar, ¿hasta cuándo o qué fecha le dan de plazo a la dirigencia nacional para que les dé respuesta? B. Y si se quedan como eufemia sin contestar la respuesta, ¿qué van a hacer? B. Bueno, los tiempos nacionales no corresponden a los tiempos locales. B. Aquí es importante recordar que a nivel nacional sí hay un cambio de dirigencias y eso para nosotros es muy positivo porque también nuestro acostumbramiento inicial era hacia la dirigencia nacional. B. Y en este momento se encuentran ellos a nivel nacional, hay una elección por la nueva dirigencia. B. Entonces, tendremos que esperar a que la dirigencia se establezca, pero este documento va directamente hacia la Comisión Permanente. B. Entonces, pues esperamos que en los tiempos estipulados en los reglamentos también se nos pueda contestar. No sé si el licenciado Marco Antonio González quisiera ahondar en este... B. Bueno, realmente ahí la parte regulatoria en cuanto a los tiempos son... B. Buenos días a todos. B. La parte regulatoria ahí en cuanto a los tiempos no están contemplados un plazo fatal de tantos días. B. Estimamos, estimamos que de acuerdo al tiempo prudente que esta petición debe de ir y obtener alguna respuesta, no debe pasar más allá de los 30 días. B. Es un plazo razonable que nosotros consideramos para que pueda recibirse, analizarse y darnos alguna respuesta en ese sentido. B. Sin que lo pongamos tampoco como un plazo fatal. B. Sabemos que están viviendo un proceso ahorita de renovación, como dijo César, y bueno, tendremos que ser atentos también a esa circunstancia. B. Para todos los efectos, además de la Comisión Permanente que sesiona, como su nombre lo dice, permanentemente, pues también hay una Comisión Electoral Nacional que puede y debe atender este tipo de asuntos por tratarse de un Estado donde ya comenzó una agenda también constitucionalmente hablando de un proceso electoral de renovación de la gobernatura, de los ayuntamientos y del Congreso en Baja California. B. Sobre lo que acabas de comentar de la renovación de la gobernatura, ¿qué va a pasar con las elecciones? Ya se habla que el gobernador anda apoyando a Alfonso Álvarez Juan de la Sede Sol y otros organismos. ¿Qué va a pasar ahora con las elecciones? B. Bueno, parte de la desobediencia en la que estamos incurriendo a partir de este momento por el desconocimiento de la dirigencia estatal es igual en el mismo sentido a cualquier proceso adelantado de pre-campañas al interior. Cualquier precandidato que sin tener en consideración las bases que nos habrán de requerir en el corto plazo para nosotros estará fuera de tiempos y también fuera del canal constitucional. ¿Esto quiere decir que van a desconocercer calidad de todo lo que menciona el partido local? En este momento, para nosotros aquí en Baja California, debemos estar atentos a que lo que se convoque para la elección de candidatos al proceso siguiente deberá ser a cargo de una nueva dirigencia que tenga la calidad moral y los deseos de hacer las cosas correctamente. El dirigente José Luis Obando ha afirmado que este urusculo, que usted lo llamó, está resentido porque no tiene encuentros en el gobierno, ahora sí ven la democracia. Muchos de ustedes ya fueron dirigentes, cuadrantes, dirigentes, no decían nada. Muy bien, le vamos a pedir a don Patricio Vallardo que nos haga favor de él. Lo que no sabe el señor patrón es que si bien muchos de nosotros, de la sociedad del país unido, debimos al partido lo mejor de nuestra cultura a cargo de nada. Y que muchos de nosotros, teniendo otros empleos, otros requisitos, otras ocupaciones, somos llamados a ocupar cargo públicos, no nunca, muchas veces. Pero lo que se le olvida al señor patrón es que en el pan la libertad de expresión es algo permanente. Que los juzgadores discutieron tesis, doctrinas, estrategias y punto de vista ampliamente, sin tapujos. Y que hubo grupos de todas las tendencias, estuviendo claro, al régimen de ese tiempo. De tal manera que no somos un músculo, los grupos son parte natural de la sociedad. No hay sociedad sin grupos, y si no que estudie sociología, aunque sea muy elemental. Está equivocado el ejemplo estatal. No solo somos un músculo, somos parte de un partido. Somos miembros asistidos y seguimos comprometidos con el partido, con el país. Lo de las chambas es un invento retórico, absurdo, que no tiene ningún fundamento. Y que no es más que una manera muy poco elegante de evadir sus posibilidades. ¡Guau! Muy bien. Sí, hemos comentado que en el pan lo que nos mueven son las ideas, los principios, la ideología. Esa es la fuerza del pan, es la fuerza que ha tenido siempre el Partido de Opción Nacional. Aquí, lo más importante que tenemos es la idea. Así fuera un solo panista el que estuviera haciendo un reclamo fundamentado en la doctrina, en los estatutos, en la ideología del pan, tendría la misma fuerza que si fueran 10, 20, 15 o 1000. Y uno de los puntos que argumentamos en el documento que estamos entregando precisamente a la Comisión Permanente, es que esa actitud de descalificación que ha tomado el presidente Obando no obedece al comportamiento de un panista. El primer fundamento del pan es la eminente dignidad de la persona humana. Por tanto, cualquier descalificación y este tipo de títulos que acostumbra ponerle la gente, evidencia su falta de congruencia ideológica y es uno de los fundamentos principales que estamos emitiendo en el documento que vamos a entregar al Comité Directivo Nacional. César, a mí me queda una duda. Yo creo que me la disipres tú precisamente, porque yo te vi muy cerca en la campaña, te vi muy cerca trabajando con José Luis Omano precisamente. No sé si hiciste presentaciones y todo, y tú serviste como prácticamente de acercamiento con los medios y todo. ¿Has tenido algún rompimiento? No. ¿O qué? No, ¿qué, qué, qué? Porque ya en el apoderamiento del partido ya lo tenían. Es muy pertinencia esa pregunta. Miren, nosotros creemos que como hay un principio bíblico, que hay un tiempo para todos. Hay un tiempo de trabajar, hay un tiempo de estar unidos, pero hay un tiempo de planear y también hay un tiempo de evaluar, revisarnos y autocriticarnos. Siempre que el partido nos ha llamado, nosotros hemos estado ahí. Todos los que aquí estamos ocupamos diferentes posiciones en la elección que acaba de pasar. Siempre hemos estado trabajando hacia el interior del partido. Y en el momento de la elección nosotros nos abocamos a defender a los candidatos que creemos que son la mejor propuesta y así lo definimos en esta elección pasada. Pero una vez pasado el evento, necesitamos hacer una evaluación y una autocrítica. Y esta evaluación y autocrítica es lo que no ha iniciado el Partido de Acción Nacional en Baja California y es lo que estamos nosotros reclamando. Esto se lo hemos dicho directamente al presidente Obando en su cara. Se lo hemos entregado en diferentes oficios. En el primer foro de apuntación que se hizo, que ha sido el único, el jefe Amado García se lo dijo en su primera intervención, usted debe de retirarse por congruencia. Obando, no sé si lo sepan ustedes, está en un periodo en que fue reelecto, es su segundo periodo como presidente del partido. Y en el momento en que fue reelecto, yo le hice estos mismos señalamientos que estamos haciendo ahorita con respecto a su gestión anterior, solicitándole que hubiera procesos democráticos en la selección de candidatos, que hubiera una participación intensa en los subcomités que ahorita se encuentran desaparecidos, desgraciadamente por una falta de liderazgo precisamente de las dirigencias, y que proyectáramos los principios de doctrina hacia la ciudadanía y sobre todo que sirviéramos de un vínculo entre la ciudadanía y nuestros gobiernos, que es una función primordial del partido. Así es que esto no es nuevo, pero hay un tiempo para todo, hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para cuestionarnos y hay un tiempo para organizarnos. Ahorita no ha llegado al parecer a para la dirigencia el tiempo de la autocrítica, porque cuando preguntamos qué es lo que ha estado fallando, la culpa la tienen otros y esto no debe ser así. La culpa es responsabilidad de todos nosotros en mayor o menor grado. Ahorita es el tiempo de componer las cosas y es lo que estamos trabajando. Don Nicolás quiere hacer un solo. Don Nicolás está un poco por allá. Pásenlo, 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 Pásenlo. Mi nombre es Nicolás de Jesús Reyes, servidor de todos ustedes. Yo soy un miembro activo del Partido Acción Nacional de hace mucho tiempo. Llegaba a California en 1990, cuando estaba en auge a haber conquistado aquí el triunfo. Hace rato algunos de ustedes le preguntaron a mis compañeros que qué habían hecho cuando ellos fueron representantes del Partido Nento, que fueron funcionarios del partido. Hoy les voy a contestar, yo no fui funcionario, yo fui consejero estatal. Por un solo periodo, pero fui consejero estatal. A ellos realmente les consta que nosotros aquí vemos un grupo de gente, de personas, de compañeros, como está Armando, ¿verdad? Estaba Rodríguez Coronado, que formamos un grupo y que estábamos haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora desde el 2007. Y siempre le hemos presentado a nuestra dirigencia las peticiones. Hasta hoy estamos reforzando más. Ellos nos recibieron en aquella ocasión, pero era una decisión del comité directivo estatal, en el cual, en ese momento, el aporto terminado, el señor Sócrates Bastida, le pasaba la estafeta al actual jefe estatal. Y nosotros, como consejeros, también le presentamos esto mismo que está sucediendo ahora. Que no queríamos llegar a estos momentos. ¿Por qué? Porque nuestros principios, nuestra doctrina dice subsidiariedad. Y bien común. Y eso no se estaba respetando y se respetó. Por eso nos fue como fue. Pero no estamos, no estamos ahorita en estos tiempos de lamento. Estamos para renovarnos, para alzar la voz, para alzar la cara, y decir nosotros somos palistas, tenemos principios, tenemos doctrina, señores. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Si me permite. Sí. Yo recuerdo aquel proceso de selección del candidato cuando participó el señor Amado García. Qué buena memoria. A quien, por cierto, por no tener apellido presidencial, no lo dejaron aquí en barrio. Creo que fue uno de los procesos que se empezó a contaminar, vamos a decir, para no decir otro término más. Pero yo pienso que dejar pasar todo eso fue lo que ayer ha provocado esto hasta ese momento. Cuando ya ustedes, como dijo el profesor, el profesor Garriato. Nos encontramos en la diferencia. O sea, toda su pubertud, gracias, su partido. Pero, o sea, la verdad es de que, pues como que no han salido realmente luchar ni coordinarse, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay unos leones más feroces que otros, o qué le ha pasado a ellos. Hay unos que comen niños crudos. Bueno, por alusión, ¿qué hacen el trabajo? O sea, bueno. Cuidado de prensa en la diferencia. Aquí seguimos. En ese momento, o en esa ocasión, los estatutos contemplaban un porcentaje diferente. Actualmente, 50 más 1. A raíz de ese evento, se modificó. Antes era el 66% de la votación el que podía ser electo o sea candidato a alguna participación. Hubo, sí, inconformidad de muchos miembros del partido. Pero, este, la presión esa provocó la modificación de los estatutos. Y, convencido de la doctrina de acción nacional de sus principios, pues aquí seguimos. Tomando en cuenta la frase que dijera Manuel Gómez Morín, es una lucha, es una brega de eternidades. Necesitamos todavía seguir adelante. Hay muchos ciudadanos que todavía no están conscientes de sus deberes y de sus derechos, sobre todo. Pero, estamos aquí de nueva cuenta, tratando de recuperar la dirigencia del partido, el rumbo del partido más bien, para que, una vez más, nos tomen en cuenta la ciudadanía como una buena opción para la vida democrática de México. Señor, ¿podríamos preguntar un poquito, regresamos un poco sobre esto, si es mío, tiene más preguntas? Yo me pregunto un poquito nomás. César, yo quisiera preguntar, a nivel nacional se está dando la misma situación con el dirigente nacional. Hay acusaciones que la actual dirigencia está operando para que quede, pues, diputado, paz y protesto. Entonces, ¿qué tanta confianza puede venir de que ustedes hagan un pronunciamiento a nivel nacional cuando la situación está igual o igual? Claro. Bueno, el pronunciamiento es a la comisión permanente, pero no sé si Sócrates Bastiana nos quiera ampliar. Sí, pero bueno, la lucha efectivamente se está dando en todo el país. Es un partido que está en evolución, tiene que, el problema está que, en particular, Baja California, no hay nación. Bueno, eso es precisamente lo que anima este esfuerzo que estamos haciendo. Estamos, ya pasó el primero de julio, no hay acciones y hay un partido emergente que trae toda la potencia y toda la fuerza y que, desgraciadamente, bajo este esquema de trabajo que está planteando el Consejo de Víctimas Estatales y por consecuencia de los municipales, nos está anunciando que está jugando a la derrota electoral. O sea, esa es la gran preocupación. Pareciera que se está entregando, ¿sí?, el gobierno del Estado desde ahorita. O sea, algo que costó mucho esfuerzo de muchos ciudadanos, de toda la militancia del PAN y que, desgraciadamente, bajo las acciones con las que se está llevando ahorita la coordinación o la presidencia, pues nos dice que se está entregando, ya desde ahorita, el poder en Baja California a otras fuerzas políticas. No sabemos cuál, pero no se ve el ánimo, ni el ímpetu, ni el deseo, ni la fortaleza que debe tener el partido nacional para poder enfrentar a la próxima contienda electoral del 2019. Entonces, ¿se está negociando la derrota del PAN a favor de Tico Vega a otro partido? Bueno, quisiera que no fuera el efecto de Peña Nieto, desgraciadamente, pareciera que eso es lo que se está trabajando. Rodrigo, no sé si usted saltea la reforma, ¿no?, a nivel... O sea, ¿confían ustedes en que el Comité Ejecutivo Nacional o el Consejo Nacional les va a tomar en cuenta? Esa es la gran pregunta. Rodrigo, ahora sí. Sí. Que a ver, se va a hacer que nos manda. Ya va a estar brincando, que quería. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, en el tema nacional, actualmente lo que se está disputando, aparte de la dirigencia, es que todos los grupos acaban de salir, ¿no? Gobernadores, exgobernadores, dirigencias, exdirigencias. Está todo el mundo queriendo ese pedazo del pastel. El tema de negociación ahorita no está por ningún lado hasta que no se instale el nuevo presidente del partido. Y realmente, en las condiciones en que estamos nacionalmente, sí nos van a poner atención porque vamos a un órgano competencial del partido, no a la dirigencia, sino a la comisión permanente, donde se tiene que dirimir los asuntos que se están desarrollando en el país. Y claro que a nosotros nos interesa mucho la situación en la que estamos para el próximo proceso electoral, que pongan atención a Baja California. También reconozco que por ahí uno de los aspirantes a la candidatura, porque todavía no son candidatos ninguno, quiere venirse y apostarse aquí en Baja California para desarrollar el proceso. Yo todavía eso lo veo muy lejano, hasta que no se instale el nuevo presidente y se determine entre las directivas locales de Baja California con la dirigencia nacional. Pero la comisión permanente tiene que estar al pendiente junto con la comisión de procesos electorales en el proceso de Baja California, que inicia precisamente, ahora es día 9. O sea, si hay condiciones. Sí tenemos condiciones, claro que sí. En el oficio que nos hizo a favor de leer Sócrates Bastida, que también les estamos repartiendo por ahí, termina diciendo que cada uno va a asumir su responsabilidad. Nosotros estamos asumiendo nuestra responsabilidad haciendo lo que creemos que es el deber ser, siendo congruentes con eso. La respuesta de las instituciones y de quienes estén acá será responsabilidad de ellos. Y las consecuencias de lo que suceda con el partido y con el país en el futuro será responsabilidad de cada quien en la medida que participó de una manera activa o pasiva en lo que está sucediendo. Porque esto que nosotros señalamos hacia el interior del PAN es una parte mínima de lo que está sucediendo en el país. Estamos viendo cosas en el Congreso, en el Senado, que es importante que todos estemos al pendiente. La vida del país está en juego, no es un asunto menor. Desde este estado en donde nació la democracia, la democracia del país, nosotros estamos haciendo un llamado a todo el país a que los ciudadanos se comprometan con lo que creen y que estemos al pendiente de lo que están haciendo los partidos, las dirigencias, los senadores, los diputados, etcétera, etcétera. Cada quien tendrá que asumir su responsabilidad. Después de que el gobierno del estado y el PAN se aloban o desconocionen y mato, ustedes presentan este documento, ¿qué esperan a que va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando presenten este documento? ¿Qué esperan que suceda? ¿Qué reacción? Bueno, los argumentos son en base a estatutos y reglamentos. Se vienen bien fundados y pues tendrá que dar respuesta a los señalamientos que se están haciendo y pues prácticamente cada uno en la función pública, ya sea como que son funcionarios públicos, reciben recursos públicos los partidos políticos, que tienen obligaciones y ellos protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos, los reglamentos del partido y eso es lo que estamos señalando, que ha habido incumplimiento en la parte formal, en la vida del partido en particular, pero va más allá porque va en el aspecto, en el espectro político, que es en donde no estamos, no está el instituto político a la altura de la circunstancia política que estamos haciendo, no ven la urgencia y la necesidad de reactivarnos, de fortalecernos y estar listos. Entonces aquí va un nivel, para empezar tiene una obligación de contestar, si está de acuerdo o no está de acuerdo, la instancia de la Comisión Permanente del Consejo Nacional. Y si no, está la instancia del Instituto Nacional Electoral, que es la que regula que se cumpla con los estatutos registrados ante el organismo electoral del país. Entonces hay otras instancias, y prácticamente es decir, son obligaciones, no es a título personal, cómo me gusta hacer las cosas, hay reglas que no se están cumpliendo, y eso es lo que estamos planteando. Gracias.